Música Que onda amigos del Tokemon Y pues aquí seguimos bien prendidos en esta fiesta Y pues vamos a hacerle una pregunta a estos chamacos Si fueran presidentes o diputados Que sería lo que legalizarían Chilla Y pues aquí estamos con la primera pareja bailarina Amiga y te tengo una pregunta Si tu fueras presidenta o diputada Que sería lo que legalizarías El alcohol para los menores Yo la quiero para presidenta Legislaría la marihuana La marihuana No sé wey, creo que es todo wey La marihuana hombre ¡Esto! Este es el hombre macho alfa Hecho peludo Vamos a bailar ¿Y que van a bailar? Algo que está perro Que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y hasta el corazón En el caponete y en rosa morada Tu mani Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Con el gusto del paso El Pasito Perron Esto es el Pasito Perron Y queremos ver a toda la raza bailando Esto hice Pasito Perron Pasito Perron Pasito Perron ¿Qué legalizarías Si fueras presidenta O diputada De México? ¿A las menores de verdad? La coca huevo A las de 18 Y aquí tenemos A Don Pedófilo 2017 A las de 18 A las de 18 A las de 18 A Don Pedófilo A Don Pedófilo Cuidado amiguita Cuando alguien te pida Que vayas a un lugar Solo o sin secreto Alejate inmediatamente Ven Cuéntamelo a mí ¿Qué onda Germán? ¿Cómo te sientes En tu cumpleaños? No, pues la verdad Muy feliz Muy contento De que hayan asistido Todos a este gran cumpleaños Y que pues Que la vida Nos valga moral Como lo decía mi abuelo Y pues seguimos En la fiesta Vamos a bailar Bueno amigos Pues así nos despedimos De otra sección De Tokamon Y síganos por media visión A huevo Y una bulla